Ojo, según Ociptel, 4 mil celulares son robados al día en todo el Perú. Y fíjese en los datos que ha arrojado una investigación que ha elaborado el comercio. Las cifras de móviles robados en los primeros tres meses del año, es decir, desde 2024, la policía incautó 1,751 celulares de dudosa procedencia. ¿Dónde se venden estos celulares? Hemos mapeado, para que vean, en Lima, en Lima Metropolitana hay nueve distritos. En concreto, Puente Piedra, San Juan del Urigancho, Ate, La Victoria, San Juan de Miraflores, Surco, Lima Cercado y también Ventanilla. Dentro de estos distritos hay galerías donde venden celulares de dudosa procedencia. Muchas veces, y por no decir la gran mayoría, celulares manchados de sangre. Hay demanda, la gente continúa comprando celulares robados. ¿Dónde? Por ejemplo, en Lima Cercado tenemos en Las Malvinas, Progreso 2, Progreso 1, tenemos Mesa Redonda, Centro Comercial Unicachi, Polvos Azules, La Cachina Fashion, Centro Comercial Manco Capac. Solo en Lima Cercado vean ustedes la cantidad de galerías que venden celulares robados. En Surco, una galería muy conocida, Polvos Rosados. En San Juan de Miraflores, en la avenida San Juan, cuadra 11, Punto 10, es otra galería. Y también Virgen de Chapi. En La Victoria, Centro Comercial, La Portada de Gamarra 2. Nos vamos a Ate. ¿En qué parte de Ate se venderían celulares de dudosa procedencia? En el mercado modelo Huaycán. En San Juan del Urigancho, Mercado El Coloso y La Cachina del 12. En Puente Piedra, en el mercado de Puente Piedra, en Ventanilla, en La Cachina de Pachacúte. Y otros puntos que tenemos en Ate, Centro Comercial El Dorado y en San Juan del Urigancho, el mercado 1 de octubre. Esto realmente es un círculo vicioso y lo venimos diciendo una y otra vez. ¿Por qué existen estas galerías en estos distritos que acabamos de mencionar vendiendo celulares robados? Porque la gente compra estos celulares robados. Ojo, aquí la policía ha dicho que no ha podido clausurar estos establecimientos. ¿Por qué? Porque la responsabilidad recae en la Municipalidad de Lima, que tiene que coordinar con los diferentes distritos para que se lleven a cabo estas clausuras. Porque han habido intervenciones y se ha demostrado que en estos lugares sí venden celulares robados. Y nuevamente, los que compran estos celulares, recuerden, son celulares manchados de sangre. Hay personas que han perdido la vida justamente porque le han robado un celular. Entonces, rompamos, rompamos este círculo vicioso. Vamos a cambiar de tema. Pues vamos a cambiar de tema.